Tu nombre quiero vender Tu nombre quiero bendecir Y agradarte solo a ti Poder mover tu corazón Y darte lo que soy Tu nombre quiero bendecir Y agradarte solo a ti Poder mover tu corazón Y darte lo que soy Y es por ti Es para ti que existo Eres digno Eres digno Tu nombre quiero bendecir Y agradarte solo a ti Poder mover tu corazón Y darte lo que soy Y es por ti Y es por ti Es para ti que existo Eres digno Eres digno Y es por ti Es para ti que existo Eres digno Eres digno Para adorarte a ti Para adorarte a ti Para adorarte a ti Yo vivo para ti Para adorarte a ti Yo vivo para ti Y es por ti Y es por ti Y es por ti Y es por ti Y es para ti Y es para ti que existo Eres digno Eres digno Eres digno